Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos Por tanto sépanlo bien todo Israel y estén seguros De que Dios ha hecho a Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor y Mesías Cuando oyeron esto, todos se sintieron conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Hermanos, ¿qué haremos ahora? Pedro respondió Arrepiéntanse y bautícense, cada uno En el nombre de Jesucristo Para perdón de sus pecados Y recibirán el don del Espíritu Santo La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros Para aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar Y con muchas otras razones, les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa Los que recibieron su mensaje fueron bautizados Y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra La misericordia del Señor llena la tierra Los ojos del Señor están puestos en sus fieles En los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre La misericordia del Señor llena la tierra Nosotros esperamos en el Señor Él es nuestro auxilio y escudo Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti La misericordia del Señor llena la tierra Evangelio según San Juan María estaba afuera, llorando junto al sepulcro Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro Y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados donde había estado el cuerpo de Jesús Uno a la cabecera y otro a los pies Mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron ¿Por qué se han llevado a mi Señor? Y yo no sé en dónde lo han puesto Al decir esto, se volvió Y vio a Jesús que estaba allí Pero no sabía que era Jesús Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo Si usted lo ha llevado Dígame dónde lo ha puesto y me lo llevaré María Ella, volviéndose, le dijo en hebreo Raboní ¿Qué quiere decir maestro? No me retengas Porque todavía no he regresado a mi padre Pero ve y di a mis hermanos Que voy a regresar a mi padre Y su padre Mi Dios y su Dios Entonces, María Magdalena fue Y anunció a los discípulos Que había visto al Señor Y que Él le había dicho estas cosas Y así Gracias.